Hola, bienvenidos a su programa Escena Social y el día de hoy tenemos una participación muy especial. Arcelia Ramírez, bienvenida a Escena Social. Muchas gracias. Antes de comenzar a preguntarte cómo ha sido tu participación aquí en lo que fue Leo Luego Existo, primero platicanos cómo ha sido tu estancia en Zacatecas. Pues como siempre, maravillosa. Es una ciudad hermosísima, ya lo he repetido, patrimonio de la humanidad con todo y los zacatecanos, que son lindísimos. Lindísimos. La verdad es que siempre me siento muy acogida, me siento como en casa. La verdad que fuera mi casa, pero muy contenta realmente de estar aquí, de estar en este teatro precioso, donde ya había estado alguna vez con una obra de teatro que se llamaba Las Mujeres Sabias, de Molière, que es dirigida por José Caballero hace muchos años. Y bueno, he venido muchas veces y estoy muy contenta de regresar a esta ocasión tan especial que son los 10 años de un programa de fomento a la lectura, que me parece que es siempre urgente en este país, en donde estamos bombardeados por la televisión, por el cine norteamericano, por el internet, el Facebook. O sea, ya, por favor, un descanso, un remanso en toda esta vorágine. Y por favor, una lectura, un buen poema, un buen cuento, una novela, así. Sí, entonces yo creo que, creo mucho en este proyecto, sé que es pasito a pasito, pero creo que en estos 10 años que cumple el día de hoy el programa, se ha conquistado un buen número de público cautivo y que cada vez la cosa esperemos que vaya como contagiándose y que algún día podamos decir que somos un país que lee. Por el momento no podemos decirlo, pero estamos haciendo la lucha y cada quien desde su trinchera, desde sus posibilidades, desde su universo, pues ojalá que se tome personal la misión y que colabore con esta actividad tan magnífica, tan enriquecedora como es la literatura. Ya que lo retomas, y ahorita que estamos en el décimo aniversario, les hacíamos una pregunta a los televidentes respecto al festejo del Día Internacional del Libro, de cuál era el primer libro que recordaban, el primer libro que había, digamos, significado algo para ellos a lo largo de su vida. ¿Cuál sería ese libro para ti? Uy, yo creo que cuando estaba chiquita, así, Platero y yo y esas cosas, creo. Uno de los primeros libros así que me, en la 14 años, algo así, yo creo que fue, bueno, además de los libros de cuando era niña, pues no sé, bueno, Caperucita Roja y estas cosas, los cuentos típicos, pero ya como la primera novela que leí, yo creo que fue, y que me conmovió muchísimo, yo creo que fue La tregua de Benedetti, así en los 14 años. Ya fue un poquito complicado, el mío te lo comento, así como fue Juan Salvador Gaviota, que me pareció y me sigue pareciendo todavía muy hermoso el libro, pero nos conmovió tanto, yo sigo tan impresionada con tu lectura porque fue muy emotiva, todos los que estábamos aquí oyéndote, casi, casi podíamos sentir el dolor de aquella mujer que describía como, digamos, la menospreciaban un poquito y más, sin embargo, seguía sintiendo ese amor, que solo las mujeres lo pueden sentir de esa manera y yo quedé muy impresionada con tu lectura, así como todos los oyentes. ¿Qué sientes al respecto de, digamos, de poder transmitir esas emociones al público con tu lectura? Pues yo creo que es un material, estas cartas a Ricardo de Rosario Castellanos, es un material que en principio me gusta mucho, que lo disfruto mucho, que lo conozco y al que yo creo que accedo porque en algún momento de mi vida y en algún grado he amado así, digamos, y no solamente yo, yo creo que todas las mujeres a veces, a veces por ser la primera vez o a veces porque el amor nos llega en un momento en donde estamos necesitando amar de esta manera, pues lo hemos hecho así y ha sido duro, espero que no me vuelva a pasar y que tampoco nos pase a ese grado como al de Rosario Castellanos, un poco tan inexplicable. Ahorita alguien del público me decía, un señor que es fan, fan, fan de Rosario, me decía, no conocía yo este material personal de Rosario Castellanos, que es una autora a la que admiro profundamente, tengo todos sus libros y no sabía que había sufrido tanto y es un poco inexplicable, pero bueno, así nos pasa a veces a las mujeres y a los hombres quizá también, no creo que sea una cosa exclusiva, pero sí, yo creo que son cartas apasionantes, es un material muy hermoso y yo me siento muy contenta siempre de hacerlo. Fíjate que siempre nos topamos con esa dificultad de expresar aquello que se siente y cuando tú empezaste a leer estas cartas, yo me he topado con muchas mujeres, porque como soy licenciada me he topado con muchas mujeres que sienten este dolor y a veces uno no alcanza a comprenderlo y cuando tú leíste esas cartas yo dije, no, y todos nuestros televidentes también van a entenderlo cuando escuchen un poquito acerca de tu lectura. Y respecto a lo del libro de La Casa Sosegada, que también leíste un poquito un fragmento, ¿qué te pareció? Pues es un poeta al que acabo de conocer a propósito de esta noche, porque también se está celebrando el aniversario de los 100 años de su nacimiento, de Roberto Cabral, de Loyo, y nos lo presentaron, nos ofrecieron este libro tan bello y nos pidieron celebrar con él también este día y estoy feliz porque acabo de descubrir un poeta magnífico, poderosísimo, bello y bueno, él es un experto en sonetos y los sonetos son difíciles, son difíciles de leer, pero también la poesía me gusta mucho, así es que estoy muy contenta de haberlo descubierto, me gustó mucho. Y más contenta y orgullosa de haberse de estar porque después de escucharte te apuesto que al menos unas 100 personas van a desear leer, no me perdonaría yo después de estar con una mujer tan impactante si no te preguntara esto porque nuestro trabajo es fomentar talentos, entonces, ¿alguna vez te imaginaste tú que tendrías esta trayectoria artística tan impresionante y digamos tan especial? Sabes que en ese sentido creo que siempre me he sentido muy privilegiada, vivimos en un país en donde el pastel es muy chiquito y me siento responsabilizada cada que tengo un personaje en mis manos y trato de entregarme, de ser generosa, a veces lo consigo, seguramente a veces no tanto, pero es mi pasión, mi oficio y lo hago de esa manera y pues tengo la fortuna de seguir teniendo personajes hermosos en mis manos y pues ojalá que así siga el asunto. Y eso que me dices de que después de esta noche 100 personas van a querer seguir leyendo, me haces muy feliz y haces muy feliz al programa con esta esperanza. No, vas a ver que sí, que cuando subamos estos fragmentos de lo que fue tu lectura, todos van a decir, no, hay que leer esos libros porque con la emoción que no los empezaste a describir, todos estábamos así como que con el ansia de saber qué pasaba con esta mujer y también con este hombre. Ya que lo retomamos el tema, ¿cuál ha sido, digamos, has tenido múltiples películas, pero cuál ha sido la que ha sido, digamos, una de tus favoritas, la que más te ha llegado y la que actuaste y más disfrutaste? Es una pregunta difícil porque es como si le preguntaran a una mamá cuál de sus hijos quiere más. Evidentemente hay partos más dolorosos que otros y generalmente uno recuerda los desafíos más grandes quizá. Y en ese sentido quizá podríamos hablar de la mujer de Benjamín, del secreto de Romelia por haber sido la primera, y luego, bueno, no sé, bueno, Cilantro y Perejil fue así como el primer acercamiento en cine al género de la comedia, lo cual también es bien difícil. Y no sé, Perfume de Violetas, en donde hice una caracterización importante de la mano de Marisa Sistach, a la que le agradezco muchísimo que en ese momento de mi carrera me haya obligado a como a estirar mi registro, porque en ese momento pues me daban personajes así como de la cándida eréndira, y ella dijo, no hombre, si tú eres la abuela desalmada, venga. Y entonces le agradezco mucho. Y no sé, después, evidentemente Así es la vida de Arturo Ripstein fue uno de los desafíos más grandes que he tenido, que fue una adaptación de Medea. Y bueno, ahorita se va a estrenar mañana en circuito comercial, cultural, la segunda película que hice con Arturo, que es una adaptación de Madame Bovary, que se llama Las razones del corazón. Y ya que ahorita que te escucho, tengo que hacerte esta pregunta, ¿cuál sería tu recomendación para todos aquellos jóvenes que quieren realizar una carrera así como la tuya, y que digamos, como tú lo dices, es un medio difícil, y están decaídos y pensando que es imposible lograrlo? Pues es una carrera de resistencia, muchas veces lo hemos dicho, y yo creo que hay que ser como muy fuertes, porque trabajamos con nosotros mismos, el instrumento de un actor es él mismo, y entonces yo creo que tiene que haber ahí un trabajo de autoconocimiento, de rigor, de disciplina, de observación al ser humano, a la condición humana, etc. Entonces yo creo que hay que ser necio y que saber esperar el momento en el que te llegue un personaje, saber qué hacer cuando estás en espera para que el proceso de formación no se detenga, estar en formación y no en deformación. ¿Qué es lo que falta realizar en la vida de Arcelia Ramírez? Ya para terminar la entrevista, muy importante, queremos saber qué es lo que quieres hacer con tu carrera de aquí en adelante. Ay, pues fíjate que eso siempre me cuesta trabajo, futurizar así algún personaje o... Bueno, en este momento tengo proyectos teatrales para el año que entra, que me hacen mucha ilusión. Retomar con intensidad, bueno, ya más o menos de que regresé a vivir a México hace dos años, he hecho un par de proyectos teatrales magníficos, pero como retomar intensamente mi trabajo teatral me da mucha ilusión. Y lo que siga, en realidad no tengo algo así específico. Vamos a estarte siguiendo muy de cerca, muchísimas gracias por habernos dado esta entrevista y por inspirarnos a leer, eso la verdad, todos los jóvenes zacatecanos y las personas que estuvieron aquí presentes y las que vean esta presentación tuya van a desear leer y eso es un gusto para mí porque yo también comparto, digamos, la intención de que todos lean un poquito y que enriquezcan su vida con esto, muchas gracias por la entrevista y por todo lo demás. Muchísimas gracias a ti y a todo el público que está viendo este programa. Vamos a un corte y regresamos a su programa Escena Social.